Tú me estás diciendo a mí que raíz de x cuadrado más y cuadrado es raíz de x cuadrado más y cuadrado Tú me estás diciendo eso, ¿no? Tú has visto el padrino cuando llega a pedirle el favor y dice Vienes aquí y me pides las cosas sin respeto, por lo mismo te voy a decir yo Y te voy a hacer lo mismo Entonces si fuera x por y, ¿no? Si, si, ¿cómo? No hay nada que entender No hay nada que entender, te tienes que saber las propiedades Esto yo lo puedo separar, pero estas son propiedades de las potencias Y te queda x por y Tampoco ¿Cómo? Raíz de x más raíz de x sería 2 raíz de x, no sería raíz de x cuadrado o raíz de x por raíz de x Esto sí es x Ahora, si tú me dices que esto es verdad Yo solo tengo que ponerte un ejemplo en el que no sea verdad Eso se llama contraejemplo Si tú me dices Ven, lo dejo todo Si tú me dices, Dios existe Yo, vale, te lo compro Y luego te digo Vale, Dios existe, demuéstrame que hace algo Pues, si Dios existe, hace milagro ¿Vale? Que haga un milagro Pero que lo haga siempre No pase uno nada más Tiene que darse siempre Siempre que alguien reza se cumple lo que pide Entonces existiría Dios Pero si una vez que no se cumple Ya no puedo estar seguro de que existe Entonces yo te voy a poner un contraejemplo Imagínate que x es 3 e y es 2 No, espérate X es 9 Está bien, y yo Esto sería raíz de 3 al cuadrado más raíz de 2 al cuadrado Esto es 3 más 2, 5 Ahora si tú haces raíz de 9 más 4 Te da raíz de 13 Y raíz de 13 No es 5 Así que con un contraejemplo que te ponga Ya no puedes usar eso nunca